¡Hola a todos mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, voy a comenzar con este maquillaje aplicándome la base de ID Makeup, como siempre lo hago mis amores. Me la voy a ir aplicando con una esponjita, así como están viendo a toquecitos, difuminando muy bien el producto. Igual en la cajita de información voy a estar dejando los productos que utilicé. Ahora paso a aplicarme el corrector de bogey mis amores, en las ojeras y en las partes que quiero corregir. También en mis párpados para que la sombra saliera mejor y pigmente muchísimo mejor también. Y rápidamente paso a difuminar muy bien el producto. Ahí como ven mis amores, a toquecitos, voy difuminando muy bien el corrector. Y para sellar todo esto y que no quede nada de brillo vamos a aplicar mi polvo. Este polvo es de Hactance y rápidamente paso a aplicarme este color café, medio oscurito. Y este va a ser mi color de transición mis amores. Me lo voy a aplicar como color de transición, ahí como están viendo, difuminándolo muy bien. Y en las pestañas inferiores también voy aplicando, voy difuminando. Recuerden difuminar muy bien el producto. Y ahora paso a aplicarme un color plata, una sombra de color plata con un pincel plano. Comienzo a aplicarme este color, ahí como ven mis amores. Es un color divino, me encanta. Es un color bien para navidad. Y ahora paso a aplicarme nuevamente el color anterior, el café oscuro. Me lo aplico y lo voy difuminando muy bien, ahí como ven. Ahora paso a aplicarme este color negro mate. Me lo voy aplicando y voy a hacer como en la esquina de mi ojo, voy a hacer como un triangulito. Con un pincel bastante delgadito, bastante pequeño. Ahí como están viendo mis amores. Y comienzo como a subir. Ahí y voy a aplicar en las líneas de pestañas inferiores también este color negro. Para remarcar un poco más mi ojo. Muy bien, ahora paso a difuminar muy bien este color con una brocha de difuminar. Recuerden difuminar muy bien, porque el trabajo así se ve muchísimo mejor. Y por último voy a aplicar glitter, voy a humedecer un poquito mi brocha. Y voy a aplicar el glitter, que es plata también, un color plata. Y ahora paso a delinear mi ojo. Voy a hacer un delineado bastante simple, con solamente una colita. Y delgadito mis amores. Y por último este labial rojo, que es de Edy. Que me encantó. Y bueno mis amores, es así como queda el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado. Les mando muchos, pero muchos besos. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.